Bueno, lo tengo al señor Claudio Jacqueline, son los lujos que nos damos, a ver si entendemos qué está pasando en la política, en la economía de la Argentina. Claudio Jacqueline es de La Nación y está en línea. Hola Claudio, soy Macu. Macu, ¿cómo estás? Y ahora muy bien, tratando de, si me contacto con vos estoy re bien, o sea, estoy para escuchar. Pero qué grande, qué grande. Bueno, compartiremos incógnitas e incertidumbres, que es lo que más tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, recién acabo de hablar con un amigo, Damián Martínez Laitú, que no sé si conocés, es dueño, Damiancito es dueño de Feedback, que es una empresa de TIAR, de relaciones públicas muy importante. Le conté lo que me pasó esta tarde con, hay una, probablemente vos la viste, una congresista latina en Estados Unidos, que está pidiendo, en un video que me mandaron por Instagram, con el Congreso de Fondo, está pidiendo que traten los del Fondo Monetario, también a Javier Milley, dándole plazos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacían con los Kirchner? ¿La viste o no? No, no la llegué a ver, no la he llegado a ver. Bueno, después te la voy a mandar, vos tenés tu Instagram, ¿no? ¿Cuál es la, la, tu, tu, tu cuenta? CJ63. CJ63. Mirá, pero la pregunta es esta, y quiero tu apreciación. Se lo mandé, la vi tan bueno que se lo mandé a Javier Milley. Javier tiene su Instagram, y sabés que al rato me contestó con un corazoncito, o sea, tenemos un presidente que está ejerciendo la presidencia, pero que está también muy pendiente de sus redes, ¿no? Y Twitter o AX ahora lo maneja él. ¿Qué opinión tenés de todo eso? Bueno, a ver, yo creo que está bien que un presidente de esta era esté atento a eso. La verdad es que, por otro lado, viendo a nivel de urgencia la forma en la que llega Milley al gobierno, después de un muy corto periodo de transición, con un armado muy complejo, y con equipos que está claro que se armaron en los últimos días y todavía están en proceso de armado, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace para dedicarle ese tiempo? No abre un juicio, el juicio lo dará los resultados de la gestión, la pregunta es cómo hace para hacer ese tiempo, cuando todos sabemos, cuando estamos con muchas demandas de laburo, lo difícil que es estar atendiendo las redes. Así que yo te diría, primera respuesta es esa, y en algún punto me preocupa por los resultados como por la salud de alguien que está sometido a este nivel de demanda y de urgencia. Claro, que recordemos, creo que Trump manejaba su Twitter, ¿no?, personal, hasta que tuvo ese lío. Exactamente, así fue, y así le fue. También manejaba el WhatsApp y las redes hasta horas muy altas, Alberto Fernández, y también así le fue. Así le fue, claro. Vos sabés que lo que pasa es que también tenés que entender, hay que entender, no te lo digo a vos, lo voy pensando, que una de las estrategias de Millet para ganar la presidencia fue esa también, y fue muy exitosa, ¿no? Bueno, ahí me llevas a un punto que me parece muy decisivo y que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en esta primera semana de gestión. Yo creo que, y lo vivió mucho y con mucha claridad, el equipo que tuvo en su momento de campaña y de comunicación, Mauricio Macri. Si se quiere reproducir las formas de comunicación que se usan en la campaña, así como el sistema de mensajes y la narrativa que se estructura en la campaña, es muy difícil, sino casi imposible, de ejercer durante la presidencia. Yo creo que ahí me parece que hay un punto que es muy central, y lo digo en referencia a lo que hemos visto esta semana, en primer lugar con el tema de vínculo con la prensa, diálogo, intento de diálogo directo con la ciudadanía, como fue el mensaje al Congreso, porque es muy distinto la construcción de una narrativa y la búsqueda de aceptación durante una campaña que el acompañamiento, la comprensión y la explicación de las medidas cuando se está gobernando, porque el gobierno queda expuesto muy rápidamente a los resultados. O sea, lo que manda son los resultados de quien gobierna, no la expectativa que genera. Claro que hay que generar expectativa, pero también hay que dar resultados. Claro, totalmente. Y en ese sentido, estas primeras horas, esta primera semana ya, de Javier Milei, ¿qué estás viendo? ¿Cuáles son? Bueno, hablaste recién, ¿no? De dudas, equipos que se están organizando, medidas que se están tomando, medidas que se tomarán, algunas medidas como el caso de ganancias que dio marcha atrás. Contame un poquito todo ese panorama que estás viendo. Primero, yo diría, lo que primero estamos viendo es todavía no hay un plan económico, lo que hubo es una suma de medidas cuyo objetivo inmediato es apuntar a la reducción del déficit fiscal como herramienta para combatir la inflación. Decisión que abre muchas dudas, algunos economistas dicen eso lleva tiempo porque la reducción y el impacto del déficit fiscal lleva mucho tiempo, por lo tanto ese es un punto que abre dudas, pero está muy claro cuál es el objetivo y a dónde está apuntando. También muestra que es muy distinto estar en campaña de estar gobernando en el caso de ganancias, donde es el propio presidente que desmiente a ese diputado que se llamaba Javier Milei, la propia vicepresidenta que desmiente a aquella diputada que se llamaba Victoria Villarueva. Entonces, acá lo que estamos viendo es esto. Tercero, lo que estamos viendo es esto que decía antes, un equipo que se parece más a un combinado armado de último momento que a un seleccionado o a un equipo consolidado. Y entonces es como se han ido armando las medidas. Ahora, ¿a dónde apunta esto? Bueno, primero, a dar insumos a quienes han sido su base de sustentación, a aprovechar esa base enorme de apoyo popular con el que llega Javier Milei, habiendo él dicho que iba a ser un tiempo muy duro y que van a venir recortes muy potentes, y entonces lo que busca es aprovechar ese sustrato sobre el que él separa, y al mismo tiempo una dirigencia política, pero también empresarial y sindical, que está un poco todavía aturdida por el resultado electoral, y la dirigencia política que está fragmentada y confrontada a los 14 millones y pico de votos que sacó Milei, por lo cual lo que le tiene que abrir es una carta de crédito. Me parece que eso es lo que estamos viendo, es muy evidente, y me parece muy razonable que Milei trate de aprovechar ese margen sabiendo que las lunas de Miel no duran más 100 días y que la luna de Milei serán algunas horas o algunos días. Claro, te referís a la ley Omnibus, o sea, sí, evidentemente el Congreso no va a parar medidas que tienen semejante apoyo con respecto a las elecciones al presidente, ¿no? Por lo menos el grueso, de todas maneras, lo que sí ya se ha hablado en los primeros días es que probablemente esa ley Omnibus esté un poco más fragmentada, que tenga algunos capítulos que puedan funcionar de manera individual para poder algunas cosas rediscutirlas. Ahora, en el grueso está muy claro que no va a haber un nivel de oposición suficiente para pararla, sino todo lo contrario, lo que va a haber, por lo menos lo que yo he escuchado con todos los opositores que he hablado, es un acompañamiento y un dejar hacer. Pero además eso se suma a que primera jornada de sesión del Senado, donde ahí está, sí, una primera minoría muy sólida y muy potente del peronismo junto con el kirchnerismo, y ahí el oficialismo con la ayuda de Juntos por el Cambio de lo que queda, Juntos por el Cambio más algunos otros senadores, consiguió superar la valla que le ponía el kirchnerismo, sesionó y designó autoridades. Claro, claro. Te llevo un poquito para atrás. ¿Cómo viste la asunción? ¿Qué te pareció, digamos, la presencia de líderes en el caso del Rey o del presidente Zelensky o del uruguayo que ahora pasa a llevarnos bien o que necesitamos por lo menos una relación más normal con los uruguayos? Me pareciera, me parece. ¿Cómo viste eso? ¿Cómo lo sentiste como ciudadano y como especialista en política? A ver, si uno mira efectos y impacto, el impacto es alto porque la presencia de Zelensky tiene mucho impacto, porque la presencia del Rey, que es el Rey de un país que tiene mucha vinculación con la Argentina como es España, son elementos muy importantes. Después, si uno mira, a ver, los socios principales de Argentina, bueno, no estuvieron representados por sus presidentes, ni Brasil, con que además le pusieron junto a los presidentes y a expresidentes nada menos que al principal enemigo, el actual presidente de Brasil, es decir, pusieron a Jair Bolsonaro y Lula estaba ausente, Estados Unidos envió a sus enviados, pero no estaba el presidente, ya que sea cuestión de agenda, y China tenemos una situación que estamos tratando de recomponerla, por lo tanto, digo, si uno lo mira en términos de quiénes estaban, bueno, estamos en esta demostración de que está en un proceso de reconfiguración las relaciones internacionales. En segundo lugar, yo te diría, desde el punto de vista institucional, a mí me parece que romper la tradición, porque no es una norma, pero sí es una tradición, de hablarle a los representantes del pueblo, que son los diputados y de las provincias que son los senadores, es una ruptura de una tradición institucional que me parece que está claro que tiene un propósito y a eso lo quiso reafirmar, que es, le hablo al pueblo y no le hablo a la casta y me comunico directamente con el pueblo y reafirmó su vínculo con esa ciudadanía reunida en la plaza y tiene esa lógica, yo creo que en términos institucionales, bueno, hoy te lo aceptan, mañana, cuando tengas alguna dificultad puede llegar a costarte caro, eso me parece en un punto, ahora, también es cierto que revalidó su vínculo con esa ciudadanía que le he dado el apoyo y yo remarco mucho esto, mostró que ese apoyo es un apoyo muy heterogéneo en términos de representación social, que teníamos muchos representantes, muchas personas que provienen de las clases populares, de las clases medias, de las clases más acomodadas, digo, y eso no es poco y eso, visto en ese lugar, si no hubiera sido porque mi ley les hablaba a ellos, probablemente hubiera sido menos visible y eso fue una reafirmación de que hay una transversalidad que atraviesa mi ley en toda la sociedad, lo cual me parece un acierto en términos comunicacionales y de construcción de un poder que necesita refrendarse en el ejercicio. Extraordinario tu punto de vista, la transversalidad que no fue la de Kirchner, ¿te acordás? Pero la elección en la provincia de Buenos Aires con prácticamente un punto de diferencia o algo más marca que también hay mucha gente de clase social baja que lo apoyó a Javier. Mirá, si vos mirás lo que es el voto de las provincias, hay solo tres distritos donde mi ley no gana y el resto son distritos donde para ganar necesitas mucho apoyo popular, inclusive distritos del noroeste argentino. Entonces, está muy claro que atravesó a todas las clases sociales, que el nivel de rechazo a la otra propuesta era muy alto, que esa expectativa que se abría de algo nuevo había calado muy profundamente a lo largo de toda la geografía y de todas las clases sociales. Claro. Claudio, el otro día me encontré, conversé con un riojano y dice, bueno, no se fue mi gobernador, viste, que dijo que si ganaba mi ley se iba y estoy viendo que hay muchos gobernantes o pueden ser intendentes o gobernadores que aparentemente están tomando decisiones parecidas a las que está tomando a nivel nacional mi ley. Totalmente, inclusive el propio gobernador Riojano Quintela hizo en los primeros días ya señales de acercamiento y esto también explica lo que pasó en esta semana en el Senado. Primero, que los senadores no son todos ya tan dependientes de los gobernadores, que ha habido un cambio, pero que además que mi ley haya ganado en la gran mayoría de las provincias argentinas, también los pone a esos gobernadores a enfrentarse a esa ciudadanía que decidió darle el voto a mi ley. Por lo tanto, están transitando sobre una cuerda fina en la que tienen que hacer equilibrio entre las demandas que tienen de sus ciudadanos y la expectativa que sus propios ciudadanos pusieron en la presidencia de mi ley. Por lo tanto, es un fenómeno que no hemos visto nunca extremadamente novedoso, singular, pero que se va a verificar su viabilidad y su capacidad de consolidación en la medida en que lleguen los resultados. Claro. ¿Cómo te hubieras imaginado un gobierno si hubiera sido más al elegido? ¿Qué decisiones se hubieran tomado esta semana? ¿Qué diferencias de decisiones se hubieran tomado? Bueno, lo primero que uno se lamenta es no haberlo podido ver a masa tratando de ordenar lo que desordenó en su campaña, de empezar a pagar el gasto que hizo en su campaña. Uno lamenta porque se supone que debería tener algún tipo de manual para después arreglar lo que rompió. Así que la verdad que yo lo primero que hago es lamentarme no haberlo visto. Qué bueno, buenísimo, buenísimo lo que decís. Sí, porque nos estamos perdiendo una oportunidad porque seguramente debería tener ese manual en la casa. Si no, toda la audacia que le concedemos y le conocemos a masa nos hubiera quedado corta en el cálculo si no lo tenía. Así que esta es la gran pregunta. ¿Qué hubiera hecho masa con lo que hizo durante la campaña? Bueno, no lo sabemos. Todo lo que digamos es un contrafáctico y por eso también y ahí es un poco volvemos a lo anterior por eso también es que hay ese plafón para que se tomen medidas o se hagan discursos de semejante crudeza como los que ha hecho mi ley porque la ciudadanía no es que va a tener una inflación que algunos calculan en los primeros tres meses del orden del 30% mensual orden del 30% mensual lo ratifico que sonaría que es tremendo pero que parte de un piso del 13% por lo tanto también sabemos que ese es el plafón con el que cuenta y que venía de una larguísima agonía de la Argentina que explica esta llegada por lo tanto también ahí es que los políticos de la dirigencia tradicional y de los partidos establecidos hoy tienen que decir lo que vamos a hacer es acompañar en la medida que no sea demasiado gravoso etc lo que se quiera decir para atenuarlo pero están obligados a darle un día libre un pase a mi ley porque son parte de lo que la ciudadanía o son los destinatarios de lo que la ciudadanía rechazó profundamente claro se terminó Cristina Fernández de Kirchner ¿cómo ves eso? ¿y cómo ves el peronismo el kirchnerismo? bueno está muy claro que Cristina sometida a la situación de tener que entregar el mando tratar de más allá de su afán de siempre protagonista tratar de tener algún gesto hasta simpático con mi ley hablan de la pérdida del poder que otrora tuvo eso está muy claro es muy evidente que no pudo imponer un candidato que se vuelve y se queda solo con la provincia de Buenos Aires pero que es una provincia en donde hoy no hay un poder hegemónico del kirchnerismo ahora Cristina está terminada bueno Cristina está demostrando que ella quiere seguir haciendo política con una figura desgastada por los años no es que se fue como en 2015 que llenó una plaza para que la despidiera sino más bien había una plaza afuera que quería que se apurara a irse así que esto me parece que es muy elocuente de esa pérdida de poder ahora veremos qué es lo que ocurre en la medida en que mi ley tenga éxito yo creo que bueno será una etapa clausurada de la argentina en la medida que mi ley no le vaya bien sobre todo con una propuesta está muy en las antípodas del kirchnerismo y de Cristina Kirchner en particular como lo manifestó con mucha claridad el gobernador Axel Kicillof en su reasunción lo que va a tener es una oportunidad por lo menos narrativa discursiva de tratar de reconstruir ahora también es cierto que cuando los chicos se fueron de casa y tenían en la casa un régimen bastante despótico y después no quieren volver entonces reconstruir ese lugar no va a ser sencillo más allá de que pueda darle alguna razón a ella y a su relato si a mi ley no le van bien las cosas claro gracias Claudio y te agradezco mucho la atención y bueno nos volveremos a encontrar espero y esperemos que las cosas salgan bien para todos totalmente totalmente te agradezco Claudio un abrazo enorme muchas gracias abrazo grandote Macu chao gracias Claudio gracias